UTA analizó la situación que atraviesa el transporte público respecto a los fondos que llegan desde la Nación. Este anuncio se produjo a lo que manifestaron los empresarios de que no tenían para hacer efectivo el pago de las remuneraciones correspondiente al mes de febrero, con su repetivo aumento, el acuerdo salarial que se fijó en paritaria. Querían abonar con el sueldo antes de la paritaria, con el nomenclador del mes de diciembre y el 70%, nosotros les dijimos que no. Hicieron un esfuerzo y ellos manifestaban de que algunas empresas no iban a cumplir y nosotros les dijimos de que si no cumplen, se iba a implementar en aquellas empresas que no cumplan una medida de fuerza. En el día de ayer, la información que tenemos de los delegados, de los compañeros, de que han percibido todo, el sueldo como corresponde, todo dentro de lo que nosotros exigimos. Nosotros venimos todos los meses con este inconveniente de que la Nación no envía los fondos. Ya a la provincia, a la Nación, le está debiendo tres meses de compensación tarifaria. Yo creo que la Nación también tiene que poner un granito de arena a todo esto en todo el interior del país para que no ocurran este tipo de situaciones y los trabajadores no estén dudando si van a cobrar el sueldo dentro de 10 días, de 15. Sí.